Y adiós, gigantesco homenaje al trabajador y feliz cumpleaños Una decepción de amor Rosvella Santillán Este sábado 29 de abril en el mejor local Guadua, Guadua Altura del Boulevard de Villa María del Triunfo En exclusiva para celebrar nuestro día llegan los más taquilleros Y te dicen salud El pequeño gigante Dani Mendoza El flaquito maravilloso El Verde la Cruz La Voz de Oro Robert Pacheco El Príncipe Javier Dolores El Consentido Donny Solís Stalin Mendes Y Majalca Sonia Rojas Grupo Minces del Amor Premios para el trabajador más chelero Este sábado 29 de abril en el mejor local Guadua, Altura del Boulevard de Villa María del Triunfo Salud, hermano trabajador Te esperamos Varias producciones